Ahora que está sola y está buena, le gusta la fiesta Ahora si la invitas ni lo piensas, sabe la respuesta Lleva la pasión, que quiere olvidarse del cabrón que le hizo mal Dos, tres amiguitas siempre la han de acompañar Juran que es la misma, pero ya nada es igual Se cansó de llorar Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió desprada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió desprada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Lleva la pasión, que quiere olvidarse del cabrón Cabrón que le hizo mal Dos, tres amiguitas siempre la han de acompañar Juran que cambiaron, pero la tratan igual Se cansó de llorar Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Sabe que amanecerá si suena la canción Se vistió desprada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió desprada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Aguado viejo Mi cura fue Ya Corregida viejo